...hichaja por tañar y caiza provincia, pacajes, municipios de Coro Coro, Marecaro. Uxato que enja marca chirenacajil, pachaua, hagasipxaraki, taina, koya, minanakana, irnaktasa. Hichaja wa lilyaktao, tau, hupa, nakaja, jakatasipxaraki. Contaminación uka, pachahan, walt, aui, pacharu, anyuchawinakao, txaraki, sasawaak, bata, yatianipxaraki. Provincia, pacajes, coro coro, marcan, hagasirinakaja, yaktataui, kata, sepje, kuna, tex, minería, sata, irnakao, inakaja, anyuchas, chispaya, jauiranaka, anualt, ayaza, uyuwanakaru, ukamaraki, marcachi, irinakaru, sasawa, yatia, pje, municipio, coro coro, autoridades, irpirinaka. Están viendo a plena luz del día, sintiendo el mismo olor, captando, entonces hace de que eso pueda perjudicar los mismos neuronas de un estudiantado. Ahora, con referencia a lo que también va haciendo en los ríos, que van despejándose por los diferentes ríos, va muriéndose algunos animales que están, como son los avícolas, que hay algunos animales que van en los patitos, hay simples y sinvestres, que eso también van desapareciendo poco a poco con esas contaminaciones. Y al mismo tiempo, ya está afectando eso, justamente, y ahí es de clamos, ya está afectando ya a los ríos, que es el río de Zaguadero. Empresa Minera Coro Coro Comebol Toqueta, coliona que el jazau apsu cobre, 2010 Marataua Uteya Siwayi Nairiri, planta hidrometalúrgica productora de cátodos de cobre, ukamata al cañata que ancaja marcana caru, uksatogetja municipio Coro Coro Katokewa regalías, ukastejuk akiwa zapgewa autoridades municipales. Ukastejuk akiwa, 15% al gobierno municipal y 85% al gobierno departamental y central. Ychajaruski pataskiwa kun jamás contaminación, sayit ea taspa, sesau arstawai, alcalde municipal Coro Coro Marcata. Ukastejuk akiwa, aruski pasit kongerente de la empresa, mistuyan a ver kunjams akiwa, ukha ibirshan daño loraña patak, akan kamarine na karu. Ukastejuk akiwa,